¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí hoy estamos en Tébil Whisky, en nuestra parte número 18. Y antes de empezar, un aviso. Llevo cuatro días encamado, fuera broma, con tos y a veces toseré. Es decir, os solveré porque estoy un poco yo mal, pero no quería dejarlo hasta un tiempo sin vídeo. Así que me jodo un poco, os traigo un vídeo, yo juego y empezamos. Sí, bueno, las herramientas de artesano. Nos quedamos ya bien avanzadillos después de morir por las putas abominaciones y quejarme de a mierda las abominaciones que te ultralaguean en el juego, pero... ¡Estás bien! ¡Estás bien! A ver... Puedo unificar los controles del sigilo en menudo opciones. Ahora bien entero. Fuera broma, ahora bien entero. ¡A mí es duro! La verdad, nos quedamos delante... Es que yo ya, os lo juro, lo paso mal entrando allí. ¿Quién y nada? ¡Ay, linternica! Diario de Sebastián Castellano, 27 de febrero de 2012, he visto morir a amigos y compañeros. Forma parte de mi trabajo, pero nunca es fácil. Sin embargo, no hay nada que pueda compararse con perder a tu propia hija. Ojalá pudiera morir un millón de veces para evitar su muerte, pero es imposible. Me sentí tan impotente cuando su pequeño ataúd empezó a descender. El dolor es insoportable. Sé que no debería hacerlo, pero el beber es el único que me ha ayudado a dormir durante las últimas semanas. Estoy preocupado por... Mira, todo esto es muy duro para ella y no lo lleva nada bien. Quiere estar sola y pasa la noche entera levantada. Dice que trabaja para mantener la mente apartada de la tragedia, pero parece estar cerrándose al mundo. Sé que le suele pasar a las parejas que pierden un hijo y espero que seamos los bastantes fuertes para evitarlo. Y ahora sí se rompe el cristal. Aparecer cuando... Hay veces que lo habéis visto que está el espejo ya roto. Hay otras veces en las que tienes que coger el libro para que se rompa. Eh, hemos empezado aquí. ¿Se le ha olvidado algo? No. Es que cuando... Cuando hacen eso, en plan, ¿se te ha olvidado algo? No sé qué. Es que te quieren meter algo ahí para que te emparan, oye. Vale. Agonía. Es que el daño del virus de explosivos ya es de 100%. Esto aumenta los 120, ya hay... Bueno, 110, pues no. Nada. Vamos a física, barra de salud. Más barra de salud. De verdad que es ultra útil. La evolución de jeringuilla no es así que cuesta. De reserva, en la cerilla, está de puta madre. Voy a ser de piso de torta. Ya tenemos a tope los virus de agonía. La jeringuilla. Mmm. No sacas el peso. Pues a tope. El virus de explosivos for the win. Ya no tenemos nada que cueste menos de... Uff. Bueno, espero. Mmm. Granadas. Nunca suelo llevar más granadas. Más granadas. Si no suelo llevar más de tres, por favor. Si vamos subiendo lo de las granadas, ya por subiado. Oh. Hostia puta. No vean. No sabemos. Ah, como hemos mejorado la barra de salud. Oh, que guay. Pues vámonos. Oli. Bueno, pedimos guardapartida. Ah, es verdad esto. Casa destruida en incendios. Ah, es verdad. Todo lo que vayamos haciendo cuenta. Que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada. Vámonos, 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 vámonos. Salvado. De verdad, es que odio eso. Coño, vámonos. Vamos, esto lo estoy grabando viernes. Creo que lo subiré. Vamos, para las seis creo que ya está. ¡Da! Tú estabas muerta. Tú estabas muerta. Bueno, esto lo estoy subiendo. Bueno, lo subiré el viernes. Nada más. Lo que decía, que esto estará para el viernes. Y hoy me ha pasado algo, nada más llegar, algo bueno. Que de verdad, me ha hecho hasta feliz ilusión. Hoy mismo estoy súper ilusionado. Vamos a ver si hay municiones de algo. Bien. No hay más municiones, solo me va la pistola. Joder. Y ahora va a ser abrir. Para que ya se libere. Y yo pueda pasar por otro lado. Perfecto. Perfecto. Ay, joder. Me estoy muy nervioso. Venga, ahí. ¿Eh? ¿Qué cojones? Dios. Corre. Tú, quita. Y. ¿Habrá que pulsar algo? No, no, no. No, te pinta que no. Pero si la matamos. ¿Por qué eliminamos a... Al tío de... Al tío de la caja fuerte. Y de la caja fuerte es lo oscuro que me pareció. Más difícil. Aunque lo acabamos más rápido. Pero era porque ya había una costumbre. Es en virote bien. Ah, es verdad. ¿Cómo de material? ¿Cómo de material? Eh... Agonía. Necesitamos dos materiales. Con dos materiales, mi feliz. Mi contento. Porque tendremos una. Y... Hace daño. Sí, ya me he dado cuenta que los mejores son. Explosivos. Congelantes. Y el normal. El normal porque clava. A los normales. Mierda. A los normales atrás. Vale. Ok. Ahora le damos aquí. A ver. Se quitará ahí. Momentáneamente. Pero se activará la tía. A ver. ¿Por qué no se para? Ah, se va parando poco a poco. Vamos a ver. Vamos a poner en el momento la luz. Eh. Ah, guay. Es que estábando todo. Acción. Vale. Eso de ahí no se va a entrar. Una cosa. Y si va con temporizador. Y lo que puede hacer es... Es decir. Esto ya no tiene vuelta. ¿No? Vale. Ok. Vamos a ver. Vale. Entonces que cojones. Ah, guay. Es decir. Bueno, no le podemos dar. Será en plan de... Tóca todo el mundo. Mola, mola. Es decir. Te obligan a... Estar atento. No, mierda. Se ha cansado. Sí, se cae una bomba detrás de mí. Vale. Ahora lo va a hacer. ¡Poli! ¡Tranquil! 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 ¡Uf! ¡Que está atento! Tranqui, tranqui, tranqui ¡Eeeh! Te veo la gana, te veo la gana, tranqui, tranqui Tranquila, tranquila ¡Uf! Que se desabierto Preocupar algo de stamina ¡Eeeh! ¡Tu, tu, tu! ¡Sube, sube, sube! ¡Me cago en! A ver... Tenemos que dar la vuelta y subir rápido A ver... Venga... ¡Venga chata! Es que encima te intentas hacer toda la trampa Sé que ahí hay líquido, pero paso No da, no da, no da tiempo Seguro que habrá que seguir corriendo A ver... Si... 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 hola hola joder hola dios es que me jode mucho porque hay que esperar a que se apague del todo cuando se supone que tendría que ser momentáneo pero bueno venga esta vez que a la derecha si no estamos espera que tiene que haber algo tiene que haber algo tiene que haber algo hay mira uff dios eh pero no te hagas no hagas eso de aparecerte hija de uff holi ah me meto con los huevos también cuando se pueden hacer eso en plan empieza a aparecerse vale aquí aquí hay otra válvula ah ostia la hemos quemado sin querer guay no 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 juegas que eso ya es matarlo automático pa pa y pa 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 se encabrona eh se encabrona ahi el pladeo aguita Eeeh tu No tengo una idea Si un momentillo que Estos si ven aqui ven aqui Alla tambien Toma yo el El En tu cara Rápido, rapido, rapido Ahí Y le mando un fuego Tu, 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 eso tambien vale Eeeh, quémate Quémate desgracia humana No, no tenemos Ningún virus así poderoso, en serio No Creo que no vale No, no Tiene pinta de que no Ah Ram, ram bitch, ram Tío Pero por que no se apaga ese fuego Que? Tiene que haber otra válvula entonces, no? No? Si, tiene que haber otra Otra por ahí No. Dios, no haberme dado cuenta El tío, que rabie Vea ahí, otro pedazo Tiene pinta de que... Tiene que estar ya tu cara salta salta creo que no no para por favor para me haces daño oh puto resfriado serio me ha jodido la vida si hicimos que he tenido un examen y lo he probado por los penas porque he estado 4 días faltando lo he probado en un 6 y true una bala vamos a quitar esto no no vale hay esto vale aquí ahora también válvula, ¿no? no, no, no si te meto un escopetazo, por favor échate para atrás venga ¿cómo? ¿se ha abierto una puerta de esas? ¿y eso? ¿qué tal ya? no, eso de encerrarse es solo para abrir ¡eh! ¡ah, vale! ¡rápido, rápido, rápido! si, mierda, mi bomba y me va a doler y ahora me pillará ¡venga ya! ¡ah, para, para! ¡ah, ah, ah! ¡mi graña! voy otro lado a ver una venga ¡eh! tú, tú, eso la... ¡eh! eso se da detrás mío, ¿no? ya que... venga, ven, ven por aquí ven por aquí venga, venga ¡rumpa! venga ¡vamos! ¡vamos! ¡haka! ¡haka! ¡vamos! ¡rumpa! ¡rumpa! venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga ahora sí ¡uh! ¡uh! ¡holi! ¡no! venga, venga... venga, 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 venga Bueno Esto es como lo despierta Llega un momento en el que ya lo hace Es casi automático ¡Ey! Eso ha dado Es que no sé por dónde me viene ¡Hola chata! No, a ver si quiere dar la vuelta Dar la vuelta, dar la vuelta Dar la vuelta, venga ahí, dar la vuelta, dar la vuelta ¡Ah! Se come la polla ¡A bocadito! ¡Venga! 3, 2, 1, para adelante Vale, sale la pistola Ahí Vale, corre ¡Ah! Y eso le da ¡Punto! ¡Vale, tío! Quiero sacar la escopeta Recargo la escopeta Venga ¡Qué mono! ¡Bien! Recarga, recarga, recarga Recarga Vamos a hacer que se aleje porque si no esto no tiene sentido ¡Eh! ¡Qué! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué riquilla! La gracia sería eso que tenga que dar como toda la vuelta Y me doy tiempo hacer esto, pero no me va a pillar ahora ¡Oh, bueno! Si no mete el turbo, me salvo ¡Uh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, pues! ¡La voltea! ¿Qué? Pero si está todo, ¿no? ¿No? Seguro que me ha quedado una válvula ¡Uf! Tiene pinta de que va a ser una válvula ¿Válvula o paciencia? ¡Paciencia! 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 ¡Válvula! ¡Uh! ¡Tranquila! 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 ¡Llevémonos bien! ¡No! ¡Vento el lomo y no le hace daño! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Pasa con osquiera! Y... ¡Tá! ¡Tá! ¡Toma! ¡Sin bracito! ¿sabes? fuera de nada, ¿sabes que harías? cogieras los brazos y los echarías fuera porque a lo mejor puedes usar los brazos como un spam Dios que dolor de ti ¿eh? ¿que? ¡Patricks! ¿Cosas de hecho? ¡Oh, Joseph ha muerto! Eres mío y haré contigo lo que me plazca entero chulo monstruos ¿por qué me estoy volviendo un sulto? ¿que? ¿que? ¿más? ¿le fumé? más aleaturas que prevenir bueno, más o menos desde ahí por si me quieren esperar Lo que pasa es que agacharlos y no puedes disparar, que es la putada propio ¿es el punto de controlo? Eh, hostia, ¿verdad? Eh Esto es como Esto es el principio Si Pues es que esta vez ¿Hay luz? No ¿Habrá algo que Vamos a ver ¿Eh? Ah, hola ¿Qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo No tengo tiempo para esto, detective Yo tampoco Lesley ya ha estado aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubik Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho Estupendo ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective Es nuestra única esperanza Ese sonido No funciona Gracias a Dios Que funciona Lesley ¿Estás bien? Tendría que haber ¿Por qué no? ¿Cojones? No puedo, corre ¿Tienes lo mismo que nosotros? ¿Él? ¿Quieres salir? ¡Soy flaca! Ahí tienes ¡Sal! Bienvenidos a The Matrix ¡Soy flaca! ¡Soy flaca! ¡Soy flaca! Ah, y estamos fuera de esa real Entonces estamos como fuera de la mente de Rubik Ahora, ¿no? Todos se ven como normal No es tan estrambótico a lo que me refiero No sé Ha habido puntos de control Así que lo voy a dejar aquí Y... Nada, voy a jugar un poquito más ¿Eh? Te van a follar ¿Qué? ¿Eh? ¿Una puerta me ha llevado hasta aquí? ¿Esta? ¿Esta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esperando a alguien Si alguien No llega allí antes Nadie podrá salir de aquí ¿Usted sabe que huele a sangre? Es que esta tía está hecha para rayarte En serio Pues voy a dejarlo aquí Creo que lo dejo en un buen punto Tenemos ya que tenemos que ir al hospital psiquiátrico Al hospital psiquiátrico Pico Así que Para el siguiente capítulo Tenemos que empezar el camino Yo soy el idiota que le doy una nueva ranura ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Me quiero borrar No te doy el dato A ver borra ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué le doy la verdad? Nice Da igual Son lo mismo Bueno, muchísimas gracias por ver esta parte Siento la mini pausa Por así decirlo Porque he estado como tres días parado He estado con el curso Y demás Pero bueno Muchísimas gracias Gracias por estar siempre ahí Y hasta ahora